¿Dónde está? Primero, que aspira más en un tema de la Gobernatura, que sé que hoy la expresión tan principal se está por esta fin de semana, y todos los demás, de uno hay que tener bien claro, la conciencia clara. Segundo, el tema de los procesos, hay que ver qué debemos, hay que ver dónde estamos fallando, dónde hemos fallado en el tema de justicia, hay que ver si hay un procedimiento o un proceso, según sea el caso, para que podamos aspirar. A mí no me conta el tema de Claudia Rivera, pero si existiera un tema así, pues se tendrá que cumplir con todos los requisitos, ya la autoridad correspondiente y competente hará lo propio. Hago ese llamado. Quien quiera buscar algo a un cargo de elección popular, debe de tener bien claro este escenario político, público y sobre todo privado. Al pueblo, a la ciudadanía, si algo queremos, es que tengamos las cosas bien claras. Y también que haya reglas claras en este escenario, que los partidos ya en su momento, de hecho, lo estarán determinando.